Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente, este viene ese radio y este viene ese radio, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar de trazar, ¿qué cosa? El radio, ¿verdad? Muy bien. Ahora vemos de que este segmento de acá, con este segmento de acá, son iguales, ¿no? Y lo que se sugiere nuevamente es de que se trace una perpendicular hacia el lado no congruente, que es justamente el lado AC que mide 2A. Ahora, pero recuerda que este segmento tiene cuatro funciones, altura, mediana, bisectriz, por lo tanto, mediatriz, ¿no? Ya, pues, entonces este de acá viene ese A, este de acá viene ese A, por acá le pongo X y por acá le pongo X, ¿no? Ahora, si tú notas este triángulo con este triángulo, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser congruentes, ¿no? Ahora tú me dirás, pero, profe, ¿son congruentes por qué caso? Ya, te voy a decir, si yo tengo una hipotenusa, que en este caso viene a ser zigzag, tengo un cateto que vale A, yo quiero que su otro cateto sea gusanito. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Tengo zigzag, tengo A como cateto, entonces este de acá, ¿qué tiene que ser? Sí o sí te queda gusanito, ¿no? Porque en ambos casos pasa lo mismo. Entonces son congruentes por el caso lado, 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 ¿no? Y ya está, ¿no? Congruencia lado, 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 para acá. Y ya, pues, este también tendría que ser X, ¿verdad? Porque lo que pasa en un triángulo, pasa en el otro triángulo, ¿no? Y ya, pues, ¿cuánta es la suma de estos tres ángulos? Viene a ser 90. Es por eso que X, ¿cuánto vale? 30, ¿no? ¿Y cuál es la clave? Besito, pues, muchas gracias.